Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que presentamos hoy. Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que pan y vino son, que pan y vino son. Traemos a tu mesa, traemos a tu altar. Traemos a tu altar, ofrendas que son frutos. Ofrendas que serán, serán el pan de vida. Serán nuestro manjar, serán tu cuerpo y sangre. Comida de verdad. Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que presentamos hoy. Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que pan y vino son. Que pan y vino son. Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que pan y vino son. Recibe esta ofrenda, recibe la sensación que pan y vino son.